No, pero es un plan de... Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya volvemos a empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asusta sobre si no me va a bailar Eso nunca puede estar, es tan mal Yo también tengo secretos para verte Y que sepas que ya no me sirve más Y hay tantos caminos volando Dime si quisieras andar conmigo Venga, ¿me quisieras andar conmigo? Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia que hubo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso a atrás para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentado Venga, pues dejemos que la vida nos cruzó Y hay tantos caminos por acá Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame, ¿quisieras andar conmigo? Cuéntame, ¿quisieras andar conmigo? Cuéntame, ¿quisieras andar conmigo? Cuéntame, ¿quisieras andar conmigo? ¿quisieras andar conmigo? Vamos a ver, ¿quisieras andar conmigo? ¿quisieras andar conmigo? ¿quisieras andar conmigo? ¿Cómo andan ustedes? Bien Vamos a brindar, salud Esa es la Semana Santa Parece a palo, vamos El hijo nieto, la guitarra eléctrica Fuerte el aplauso para él Gracias por ver el video Es para vos esta canción guitarra mía En tus seis cuadras tengo atado el corazón Con tu madera de la tierra que es eterna Como es eterna mi alma en esta canción Si no te tengo siento que me falta algo Es una extraña y poderosa sensación Dime si quisieras andar contigo Cuéntame si quisieras andar contigo Dime si quisieras andar contigo Cuéntame 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 si quisieras andar contigo